Bienvenidos a México en Marcha, mi nombre es Cristófale Arroyo, hoy te voy a platicar que hay una nación que se quiere meter en los asuntos de México, una nación que quiere decirle al presidente Andrés Manuel López Obrador qué hacer, una nación que pone de pretexto el miedo que se genera al otro lado de la frontera para meter sus narices en los asuntos de México. Ya te imaginarás quién es esa nación, ya te imaginarás quién es el presidente que se quiere intrometer y decirle qué hacer a Andrés Manuel López Obrador, es un ocopetón que dirige el país vecino de Estados Unidos, a lo que López Obrador ya lo mandó a volar y le dijo los asuntos de la seguridad del México son de México y no tienes tú por qué meterte en nuestra soberanía. Así que sigue esperando nuestra estrategia de seguridad porque no te la vamos a dar. Así que todos los detalles de las declaraciones de López Obrador defendiendo la soberanía de nuestro país ante Estados Unidos, te los traigo aquí, el México, el Marcha. Bienvenidos a México, el Marcha, mi nombre es Cristófé Arroyo, si no te has suscrito al canal por supuesto te invito a hacerlo en este momento. Como ya te platicaba en la intro, Estados Unidos está exigiendo a nuestro país que le compartan la estrategia de combate a las organizaciones delincuenciales, está exigiendo que México, está diciendo perdón que México no puede solo, que necesitamos su ayuda, que se vio muy mal en el caso del pasado jueves y que no quieren que se vuelva a repetir. Aquí te platico lo que les contestó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque nosotros elegimos a un líder, a un presidente de la república y no tenemos que escuchar a presidentes de otras repúblicas, a presidentes que otra gente eligió. López Obrador es el representante de los mexicanos y como tal tiene que saber que es el único que tiene que saber estas cuestiones, que es el único que tiene derecho a informarse. Y hace bien en defender el voto que nos dieron, que le dimos los mexicanos, está defendiendo la voluntad del pueblo que lo eligió al mandar a volar a el trompetín, a mandarlo por un tubo y decirle, ¿sabes qué? Aquí los mexicanos me eligieron a mí y yo soy el que va a poner orden en materia de seguridad. Así que vamos a ir directamente con la información porque está buena, la verdad, está, es importante lo que le, lo que se dijo esta, esta mañana. Estados Unidos pide a México compartir su estrategia anticrimen, como lo puedes ver, el medio es lo de menos, ¿eh? Funcionarios dicen que es necesario para la cooperación bilateral y AMLO le responde que es de mal gusto. Pues, ¿cómo está eso que Estados Unidos se quiere meter en los asuntos de nuestro país? ¿Cuándo le hemos pedido nosotros a Estados Unidos que nos comparta su estrategia anti-organizaciones delincuenciales? ¿Cuándo le hemos pedido a otras naciones que compartan su estrategia de seguridad nacional? Eso es asunto de los otros países. Como en Venezuela, México ya fue firme. ¿Saben qué? La situación de Venezuela, le toca elegir a Venezuela lo que va a pasar. No tenemos por qué meternos nosotros. Y siendo congruente, el presidente López Obrador está pidiendo lo mismo. ¿Sabes qué, Estados Unidos? A tus zapatos. Y déjenme decirles que Estados Unidos tiene la gente más rica en materia de estas organizaciones delincuenciales. El México se produce y se transita. Pero, como en toda empresa, sabemos que los que generan más ganancias son los que la distribuyen y, por supuesto, los que la venden, los vendedores finales. Así que, díganme, ¿dónde están los más peligrosos? ¿Allá o de este lado? ¿Los que desde allá mandan las cantidades millonarias a pagarle a los de aquí? ¿Sí? ¿Quién es más poderoso? Pues el que tiene más dinero. ¿Y quién tiene más dinero? Pues los que la venden. Así que, antes de meterse en lo que está sucediendo en nuestro país, deberían empezar por regular o por detener a los grandes, pero de Estados Unidos, porque cayendo esos, los de aquí, también no tendrían a quién venderles. Así que, todo se trata de jugarnos el dedo en la boca, de decir que nosotros somos los que estamos mal, que nosotros no podemos tener el control de un país. Claro que podemos. Claro que podemos. Y en México hay instituciones, reina la Constitución, y claro, lo que pasó el jueves pasado fue un momento, una tragedia, fue un momento de crisis, pero que ya estamos saliendo adelante y que con una buena estrategia vamos a poder evitar un evento de similares magnitudes. Pero vamos a continuar con la nota, porque está muy interesante, que dicen que tras el operativo fallido de la semana pasada, el Departamento de Estados Unidos le exigió a México presentar una estrategia anticrimen, como si ellos fueran los que nos van a evaluar, como si el presidente López Obrador estuviera para cumplir lo que ellos dicen. Durante su comparecencia ante el Subcomité para América Latina de la Cámara Baja, el subsecretario adjunto para Asuntos Internacionales y la Aplicación de Ley de Estados Unidos, Richard Glenn, informó que se desconocen cuál es la estrategia en la que la administración de Andrés Manuel López Obrador busca implementar para combatir al crimen organizado y advirtió la necesidad de que el gobierno mexicano comparta con ellos su plan. O sea, que es necesario que México comparta su plan. Y esto fue lo que dijeron. En este momento lo que es de mayor importancia es que México desarrolle y comparta con nosotros una estrategia integral para confrontar a estas organizaciones delictivas. Lo más importante, mi estimado internauta, lo más importante es que México conserve la paz y que México actúe mediante los lineamientos que marca la Constitución. ¿De ahí en más en que otra nación venga a querernos exigir? Pues no. Y el presidente ya lo dijo, váyanse por un tubo, que es de mal gusto. Dice, el subsecretario indicó que el pasado 3 de octubre altos funcionarios del Departamento de Estado, el Pentágono y la Administración para el Control de Sustancias Ilícitas, por sus siglas en inglés, pidieron que el gobierno mexicano comparta con ellos su estrategia anti-organizaciones delincuenciales. Al ser consultado esta mañana al respecto, el presidente López Obrador dijo que es de mal gusto que otros países opinen sobre su estrategia de seguridad. Si bien es importante la cooperación, debe respetarse la soberanía nacional. Y bien hecho, porque muchos presidentes, Vicente Fox, muchos presidentes ponen de tapete a nuestro país ante cualquier interés extranjero. Tenemos, ya lo dije, Vicente Fox, tenemos a Enrique Peña Nieto, que en medio de una campaña, y por sugerencia de Luis Videgaray, en medio de una campaña política en la que se nos pretendía poner a nosotros como los malos, que incluso se nos dijo Bad Ombres, en una campaña de un candidato republicano que incitaba a la gente de Estados Unidos a ver mal a los mexicanos, en ese contexto, en una campaña que incitaba a construir un muro para no dejar pasar a ningún mexicano, pues en esa campaña, Enrique Peña Nieto puso nuestro país de tapete y le dijo, hey, candidato, venga a visitarnos, aquí está México, aquí tenemos tesoros, aquí tenemos riquezas, aquí tenemos petróleo, venga a visitar a México, se lo imploramos, pero por favor, no vaya a decir que hicimos mal nosotros, no vaya a decir que somos mala gente, por favor. Y llega el candidato Donald Trump y empieza a hablar mal de los mexicanos en nuestra propia casa. Díganme ustedes si no fue una mala estrategia, si no fue una entrega de nuestro país. Lo bueno es que ahora ya tenemos un presidente que los mandó por un tubo y les dijo, a ver, a ver, a ver, serenos, morenos, la estrategia de seguridad me corresponde a mí, los mexicanos me eligieron a mí y yo voy a dar soluciones y yo voy a darles la cara. Nadie más, ni ningún trompetín, ni Macron, ni Justán Trudeau, ni nadie más, aquí hay un chicho que se llama Andrés Manuel López Obrador y es en el que la gente depositó su voto. Y eso fue lo que les dijo, con otras palabras, por supuesto. Sí hace falta cooperación, pero, con respeto a la soberanía de cada país, no deben funcionarios de otros países opinar sobre asuntos internos que sólo corresponden a nuestro gobierno. Es más, hasta es de mal gusto hacerlo, señaló el mandatario en conferencia de prensa. Y luego dijo, imagínense que yo declaré que está mal la estrategia que siguen en Estados Unidos, porque permiten sin control la venta de esto que puedes leer en tu pantalla, que se introduce en el México para causar el deceso de civiles. No, es eso. Cada país tiene su independencia, agregó desde el Palacio Nacional. Además, López Obrador subrayó, perdón, el respeto que ha tenido con Trump hacia México. Dice, la opinión del presidente Trump ha sido de respeto hacia México. Así lo externó en la ONU. Habló de respeto mutuo, dijo el presidente. Y aquí tenemos, como te platicaba, cómo es México congruente, que la política de seguridad la define México en otros países, ni siquiera Estados Unidos. Y aquí te platicaba, México dice no a la intervención en Venezuela y de ahí no vamos a movernos. Pues esto me parece muy congruente porque pues si México no se mete en asuntos de otras naciones, ¿por qué otras naciones se van a venir a meter a asuntos de México? Pues así está la situación, amigos. ¿Qué es lo que opinas? Déjame en tus comentarios. Te agradezco, por supuesto, tu like, tu compartir, tu suscripción. Recuerda que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México el marcha. Mi nombre es Cristófio Arroyo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.